Gracias a la tienda de Daftec, quien nos prestó este equipo para poder dar nuestro punto de vista y ver qué tal se comporta. Recomiendo muchísimo esta tienda. Encontrarán no sólo este aparatijo, sino un gran repertorio de audífonos. Esta tienda realiza envíos a cualquier parte de la República Mexicana o entregas personales en la Ciudad de México, obviamente con previa cita. Pero lo mejor de todo, si tienes alguna duda en relación al producto que te interese, con gusto te van a atender y van a resolver todas tus dudas que pudieras tener. Créeme que tendrás una atención bastante agradable y no sólo lo digo yo, una gran parte de la comunidad audiófila de México respaldan la excelente atención que llegan a dar. Y bueno, desde uno de los primeros videos del canal mencioné que es una maravilla que exista la comodidad al tratarse de llevar tu música a todos lados. Si bien ya existen dispositivos portables desde hace mucho, algunos de ellos no se preocupaban por la calidad de la música, sino que simplemente se preocupaban porque pudieras cargar con cientos o miles de canciones y ya. Contemplamos esta circunstancia cuando hablé de los reproductores de audio digital, pero si estos resultaron sumamente prácticos, pues hay una escala más en este medio al tratarse de tener ese equilibrio entre comodidad y calidad. Yo no soy mucho de dongles, pero debo de admitir que en este sentido sí ayuda muchísimo tener uno a la mano y por supuesto resulta más práctico que estar cargando un DAP. El Zorlu Stella, es el dispositivo que vamos a hablar el día de hoy, tiene la capacidad de ofrecer un audio de calidad a través del dispositivo donde lo conectes, ya sea tu celular o tu PC. Sobre los celulares, en la actualidad también tenemos otro problema y es que muchas compañías ya están prescindiendo de la salida de 3.5 milímetros, lo que nos obliga a quedarnos solo con la transmisión de audio a través de Bluetooth o, en su caso, comprar un adaptador para que no perdamos la clara superioridad del audio. Calidad es precisamente lo que distingue a este pequeño dispositivo con solo 11 centímetros de longitud, construido en su cuerpo de aluminio, tal parece, de un extremo, la entrada de USB tipo C y del otro, terminación de 3.5 milímetros, unidos por un cable con un recubrimiento de tela que parece resistente, se percibe muy resistente. Y bueno, desde la parte proximal podemos notar en el reverso el logo de la marca Zorlu y enfrente dos puntos muy importantes que va a caracterizar a este dongle o al menos a este modelo. Notamos un pequeño LED, el cual va a cambiar de acuerdo al tipo de bitrate del archivo que se esté reproduciendo y, por supuesto, la atracción principal, el logo de MQA o MQA. De esto ya hemos hablado un poco, pero nos detendremos más adelante para explicar ello. El empaquetado es discreto, sobrio. Aquí mismo podemos almacenar al DAC en caso de que no lo utilicemos. Observamos también que cuenta con un adaptador USB, en dado caso que querramos utilizarlo en la PC o en la laptop, que en mi caso ya tiene una salida USB C, pero se agradece enormemente que incluya en este aspecto. Sobre las especificaciones técnicas tenemos, como mencioné, salida de 3.5 con impedancia de menos de 2 ohms. Cuenta con el DAC de Sabre, el ES9281C Pro, de la cual Sabre o ESS se jacta de ser su chip insignia y que también se jacta de que es el chip más pequeño para decodificar MQA. Mientras que para el resto de formatos utiliza la versión normal de este mismo chip o este mismo DAC. Provee amplificación que se va a optimizar acorde a la impedancia del auricular para que de esta manera tengamos un buen resultado dependiendo de qué es lo que querramos mover. Aunque la recomendación teórica es que no sean audífonos de más de 200 ohms de impedancia. Ya conocemos que a veces este apartado es un tanto difuso, sobre el papel puede sonar muy bien, pero ya en la realidad puede significar otra cosa. Sin embargo, puede mover audífonos auriculares, pues considerablemente pesados. Aunque obviamente no le vamos a exigir tanto, por supuesto. Este equipo es Plug and Play, lo que quiere decir que va a funcionar una vez que lo conectes al dispositivo que vas a utilizar como fuente. Y sí, a partir de ahí inicia la magia. Sin embargo, conocemos que a veces el software de los equipos que vamos a utilizar no permiten que algunos formatos de audio de mayor calidad sean procesados de manera adecuada o siquiera identificados. Especialmente tratándose de archivos DSD y menos aún MQA. O bueno, no archivos como tal, sino MQA que esté dentro de lo que es un FLAC. Entonces, si queremos aprovechar como debe de ser a este DAC, es necesario realizar una serie de instrucciones. La guía de inicio rápido tiene un código QR que va a redireccionar a una página de descargas o de igual manera aquí podemos tener la dirección precisamente de descargas. Esta va a tener una gran cantidad de guías dependiendo del uso que le des, si la vas a usar con Windows o Mac o si también la vas a utilizar en el celular. Incluso lo vamos a tener aquí, voy a poner una pequeña captura para mostrar eso. Y a su vez se observan también algunas subguías para algunos programas de estos sistemas operativos. Dichos documentos se encuentran en PDF con instrucciones bastante claras, acompañadas de capturas de pantalla e incluso enlaces de descarga para ciertos complementos que vamos a utilizar. Solamente vamos a explicar dos de ellas. Hay que tomar en cuenta que siempre, siempre, siempre haciendo esta clase de configuraciones, debemos de tener conectado obviamente el DAC al dispositivo y sobre todo los audífonos en él para hacer todas estas configuraciones. La primera, sobre FUBAR 2000, un programa gratuito que muchos ya conocen, es bastante popular por sus prestaciones tan buenas y por supuesto por ser gratuito y que nos da la ventaja de poder reproducir archivos de muy buena calidad o archivos que a veces no llegan a decodificarse en la PC de manera normal, incluyendo DSD, formato que por sí solo Windows no lo reconoce. La guía que ofrece Zorlu muestra links para descargar no solo este programa, no solo FUBAR, sino también dos componentes importantes para los cuales los vamos a utilizar y estos son tanto ASIO como Whatsappi. Una vez descargados, si ya tenemos instalado FUBAR, tenemos dos opciones. Podemos dar clic en los archivos para ASIO y Whatsappi y automáticamente se van a instalar o bien desde el menú en la pestaña donde dice File, nos dirigimos al punto donde dice Preference y una vez ahí, una vez que le dimos clic, nos vamos a la parte superior donde dice Components. Seleccionamos la opción de Install y abrirá un buscador para localizar la carpeta donde quedaron los componentes que descargaremos y listo. Para poder procesar los archivos DSD que tengamos, la guía también nos lleva un link para descargar otro componente indispensable para ello, aunque este link tiene un error como lo muestro en una captura. No te preocupes, si bien también lo puedes buscar, el componente de Super Audio CD o SACD, este decoder en Google y es el primer resultado que vas a encontrar o en la pestaña de la página de SourceForge, la cual te mostrará también la descarga del componente. Así que en este sentido no tienes por qué preocuparte, aunque existe un pequeño error en la guía. Repetimos el mismo paso que hicimos para instalar tanto ASIO como Whatsappi y luego de ello tendremos que configurar algunos puntos de acuerdo a nuestras preferencias. Regresamos a la sección de Preference, en este caso, y nos dirigimos a la sección de Playlist, abrimos la pestaña y vemos otra división que dice Output. Dentro de eso, aquí vamos a hacer otra configuración. En la pestaña superior vamos a seleccionar Whatsappi Push, obviamente en su opción Speaker Sorlustela USB Audio. Para continuar con la configuración de la reproducción de DSD, nuevamente en la sección de Preference, nos dirigimos ahora a la sección de Tools, en una subpestaña de audio de Super Audio CD o SACD. Vamos a seleccionar la salida que querramos, en este caso, DSD. De esta manera ya podemos reproducir archivos hasta DSD 128. La guía es muy sencilla, muy sencilla de seguir aquí, como diríamos acá, no hay pierde para que de esta manera podamos realizarlo. Ahora, sobre el otro punto. La insignia de la estela, por supuesto, es la reproducción de MQA. MQA. Actúa como render. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ya tenemos algún dispositivo con un programa que pueda hacer un desdoblamiento o un unfolding de un archivo con esta tecnología, este DAC será capaz de realizar el procesamiento final para obtener la ventaja de la reproducción MQA. ¿A qué nos podemos refirir con un unfolding? Bien, una de las ventajas que ofrece la tecnología MQA es tener archivos de excelente calidad sin que estos lleguen a tener un peso significativo de hasta a veces casi un gigabyte. O bueno, no tanto, pero llegan a ser de un peso considerable. Y bueno, esto ocurre característicamente en DSD. Si ponemos esto como una analogía, es un mensaje que se guarda en una hoja de papel gigante y esta se doble en una especie de origami para poder guardarlo sin ocupar tanto espacio. Pero no solamente se trata de eso. Si queremos leer lo que está escrito, pues obviamente va a bastar con desdoblarlo, pero tampoco se trata de esto. Con la tecnología MQA, no solamente vamos a tener una especie de compresión sin perder la calidad, sino también vamos a tener la traducción de ese mismo texto. Es decir, en mi analogía, el DAC, este DAC, lo que va a hacer es traducir lo que viene escrito en esa hoja de papel que doblamos. Es esa herramienta o hardware, que es la palabra correcta para ello, que va a expresar la información que va a decodificar el software. Uno de los programas que nos puede ayudar a tener acceso a MQA es TIDAL. Pero no tendremos la ventaja de dicha tecnología si no tenemos la herramienta que traduzca obviamente la información. Por lo tanto, se va a quedar solamente en esa buena calidad, pero no vamos a tener los beneficios del MQA. La forma de configurar todo esto es muy sencillo, aunque también debemos de recordar que para acceder a esto necesitamos que nuestra suscripción tengamos calidad máster. De lo contrario, no vamos a poder realizar esta tarea. Accedemos a TIDAL y accedemos al apartado de configuración. Esta se encuentra en la esquina superior izquierda. Y bueno, nos vamos a dirigir a la pantalla de streaming. De igual manera voy a colocar algunas capturas por acá. Como mencioné, ya debemos de tener seleccionada la calidad máster. Ahora vamos a dirigir hasta la parte de abajo y vamos a encontrar la pestaña de sonido. Como ya tenemos el STELA conectado, al abrir la pestaña podemos seleccionarlo para que esta sea la salida que querramos que utilice TIDAL. Y para aprovechar aún más esto, en este mismo punto accedemos donde dice Más ajustes, una vez que accedemos a esta pestaña. Y vamos a activar el botón que muestro que dice Modo exclusivo. Al mismo tiempo, hay que asegurarnos que un último botón esté desactivado para que tengamos acceso a MQA. Una vez haciendo esto, sale un mensaje en rosa que dice que el dispositivo MQA está activo y configurado en modo exclusivo. Y que de igual manera va a tener una especie de señalamiento de que el volumen va a disminuir un poco para no tener algún problema o algún inconveniente. Una vez haciendo esto, lo podemos ver en una canción como esta, de Gorilas, y al dirigir nuestra atención al LED del DAC, se va a distinguir el color violeta o magenta. Así que ya estaremos disfrutando de una mayor calidad con MQA. La configuración en el celular es igual de sencilla en la aplicación de USB Player Pro. Pero además debemos considerar que también es necesario comprar el complemento de la aplicación para que realice el unfolding. Este complemento es llamado MQA Studio Master Quality y si queremos tener acceso a esta tecnología, debemos de comprarlo. Por otro lado, regularmente al conectar el DAC al celular, inmediatamente saldrá una pestaña de permisos donde solicitará si la aplicación abrirá una vez que el DAC se ha conectado. El DAC junto con los auriculares. Para empezar, para decodificar DSD, nos dirigimos a la pestaña de Settings, dentro de lo que es también esta aplicación del celular, y ahí nos dirigimos a la división USB Audio, en donde entramos la opción de Beat Perfect Mode. Ahí nos van a salir tres opciones y seleccionamos When Possible o Cuando sea posible. Regresamos a la anterior sección y ahora nos dirigimos a la división de DSD Mode. Nuevamente van a abrotar tres opciones, de las cuales vamos a elegir DSD Over PCM o DOP. Ahora, sobre la tecnología MQA, dentro de esta aplicación nos vamos a dirigir nuevamente a Settings y nos dirigimos hacia la opción MQA Playback. Si no tenemos el complemento que mencioné, nos va a salir una pestaña para comprarlo desde la Play Store. En caso de que lo tengamos, pues ya está listo para hacer el uso del MQA y lo vamos a distinguir nuevamente por la coloración magenta del LED. Hay otros tutoriales, como mencioné, en la página de Zorlu, para otros programas que no contemplamos aquí, y bueno, están muy bien explicados en dado caso que los llegues a utilizar. Yo como no los utilizo, pues no, no voy a mencionarlos. Sobre el sonido, que aquí también es un punto interesante y que a muchos les va a interesar, distinguimos que existe una claridad bastante notoria en comparación al sonido por default que ofrece tanto una laptop como el celular. Aunque toma en cuenta que también va a depender mucho de los auriculares que puedas utilizar. En mi caso utilizo unos Fio FH7, unos AKG K240 Studio y unos AKG K712 Pro para realizar la prueba y poder distinguir mejor esas diferencias gracias a la capacidad resolutiva que estos audífonos tienen. Se percibe un sonido más refinado en comparación al sonido default del dispositivo fuente, con mejores cuestiones técnicas respecto a la separación instrumental, respecto al soundstage y las capas que se distinguen en una pista musical. Es decir, existe ese buen respeto dentro de lo que es el layering. De igual manera, se entrega discretamente una corpulencia al sonido, muy probablemente por la aplicación o la implementación de la amplificación que este DAC ofrece. Además, en los over-ears, sorprendentemente se comportó de una manera adecuada. Tal vez con los últimos AKG, los 712 Pro, pues no tuvo esa soltura por completa, pero créanme que no fue un comportamiento pésimo, todo lo contrario. De hecho, no está tan alejado de ofrecer una buena experiencia con estos y vaya que es mucho que decir. Esto ocurre ya que la salida, como mencioné, se va a optimizar acorde a la impedancia del auricular que estás conectando y de esta manera le da una mayor potencia en comparación a audífonos de menor impedancia. Las características técnicas de los AKG 712 Pro nos podrían engañar, son sumamente engañosas y caprichosas y no me van a dejar mentir. Algunos que lo tienen sabrán de este aspecto, parece que no son difíciles de mover, pero vaya no. Sin embargo, ya llegará el momento de hablar de estos en alguna otra ocasión. En todos los aspectos de la respuesta de frecuencia se llega a distinguir solidez y textura, pero considero que dentro de las altas frecuencias hay un sutil aumento y detalle que bien en audífonos que expresen más este punto, es decir, que sean más brillantes, se podrá distinguir todavía más, un sonido más brillante. Entonces es algo que debemos de tomar mucho en cuenta. Esto para mí en el inicio sobre las características sonoras fue muy, muy difícil de percibir. Realmente me costó mucho trabajo distinguir esto hasta que utilicé estos audífonos que mencioné porque estos llegan a tener un perfil un poco más equilibrados. Entonces de esta manera fue más fácil darme cuenta de las diferencias que llegué a tener. Especialmente estas diferencias al compararlo con otro DAC del que hablaremos en otra ocasión. Comparar DAC llega a ser muy complejo al tener audífonos que no sean tan equilibrados y por ello mi elección de audífonos que mencioné para hacer este video es un gran, 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 es una gran particularidad, es una experiencia bastante sorprendente lo que puede entregar un pequeñín como este. Por último y una cosa que yo temía y que fue descartada en su momento es que requiriera de mucha energía al utilizarlo con el celular y que se drenara rápidamente la batería. En mi caso yo dependo mucho de que mi celular no disminuya su porcentaje por las largas jornadas que llego a tener y por eso prefiero mejor cargar con un DAC que se encargue de esto en lugar de que la batería del celular llegue a disminuir. Obviamente mientras el móvil está en reposo utilizo el DAC. Pero no realmente con el Zorlu hay una gran eficiencia dentro de este punto y creo que no vas a tener que preocuparte porque llegue a drenar considerablemente la batería. Un punto que olvidé mencionar, bueno mencioné que el LED obviamente al momento de procesar archivos MQA llega a ponerse en color magenta, pero en este caso también es importante mencionar que el LED va a cambiar de acuerdo al tipo de archivo que vamos a mencionar. Bueno, eso sí lo mencioné, pero no mencioné el tipo de color. También llega a teñirse de color azul, este en dado caso que esté en modo standby o en dado caso que tengamos contenido en menor bitrate. Por ejemplo, menos de 48 kilohertz vamos a tener ese color azul y color rojo en dado caso que tengamos un bitrate mayor a 48 kilohertz. De esta manera podemos saber si es que el archivo llega a tener esa calidad o no. Sin duda estamos observando que cada vez más se hace presente el factor comodidad y practicidad al tener una excelente calidad de audio. Es decir, no están peleadas estas características. Ya no. No se va a comparar a un equipo mayor por supuesto, pero tampoco se queda muy atrás y para viajes o salidas está perfecto. Y bueno, más aún, perfecto por el costo que tiene. Puede ser una gran opción para aquel que no quiera gastar en un armatoste o en un equipo muy grande y aún así tener un sonido superior. Aquí en México, la tienda de Daftec lo pueden encontrar en 2150 pesos mexicanos. Ya se haga en entrega personal agendada previamente aquí en la Ciudad de México o envío a DHL mediante DHL Express. Y el costo ya va incluido precisamente, el costo del envío ya va incluido en el costo del DAC. Así que, como mencioné, recomiendo mucho esta tienda porque, como ya dije en otro video incluso, la calidad de atención se nota de inicio a fin. Recuerden que voy a dejar el enlace de la tienda, la página de Facebook, el enlace en la tienda, en la descripción del video. Y de igual manera, recomiendo este dispositivo por las prestaciones y experiencia sonora que permite tener. Y sobre todo, acceso a MQA, pues sin necesidad de estar conectado a un aparato estorboso.